Os voy a hablar de este producto que lo he comprado por casualidad. Me ha llamado la atención porque me recuerda a esas gelatinas de zanahoria de los años 80-90 para broncearse. Y bueno, es un poquito la idea pero mejorada. Entonces tiene protección cero, o sea hay que darse previamente una crema protectora porque esta un poco sirve para determinación porque tiene un efecto glitter como satinado entonces queda muy bien en el escote, cuello, también me lo doy en los pómulos como un efecto así blues tras darme un poquito de colorete para las noches de verano. Entonces también comentaros que tiene un olor bastante dulce y fuerte a chocolate, vainilla en realidad es de guayaba y fruta de la pasión pero bueno huele como a vainilla y chocolate y bueno pues como podéis ver es así muy untuoso tipo gelatina y bueno pues únicamente no sé si desde aquí podréis ver el efecto es muy sutil, eh a ver, con la luz no se ve, no se aprecia muy bien a ver si me pongo así es que es muy sutil el efecto a ver o sea no es un efecto glitter que tenga purpurina es como si fuera un pulido mira aquí en la rodilla se nota un poquito más, como más reluciente voy a dar aquí para que se vea, ves entonces queda como la piel mucho más reluciente y bueno pues en la cara también aporta como un aspecto como si fuera pues más niquelado más acabado para las noches de verano entonces veis queda como el bronceado la verdad que yo es que soy muy pálida pero bueno queda un efecto bonito a ver si me lo puedo dar es que justo estoy sujetando el teléfono entonces bueno pues os podéis dar también las piernas bueno yo creo que ya se ve el efecto es un poquito así brillantito pero no tiene, no tiene purpurina, eh es un aspecto como lustroso y luego si, huele mucho a vainilla y chocolate entonces bueno pues lo recomiendo para piernas, escote, cuello, pómulos, mejillas da como un aspecto lustroso, resplandeciente y bueno me ha costado 5 euros 4,95 o algo así me lo compré en el supermercado y bueno pues para verano sí que es recomendable aquí pone un poquito también que respetan el arrecife de coral parece que tienen una concienciación medioambiental y bueno los ingredientes pues sí que tiene guayaba un poquito no sé si será bueno extracto y fruta de la pasión pero bueno también tiene parafina líquida bueno aquí estáis leyendo o sea no es que sea 100% los productos veganos y naturales no también tiene químicos pero bueno aquí los estáis leyendo así que vosotros valoraréis pero bueno como veis no lleva parabenos ni lleva siliconas pero bueno lleva otros productos bueno espero que os guste este vídeo y bueno y que las noches de verano sean más resplandecientes con este producto hasta luego